Bienvenidos a un nuevo video, aquí te decimos cómo, cuándo y por dónde ver en vivo el partido entre Santos Laguna y Chivas del Guadalajara, correspondiente a la jornada 2 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. El cuadro de torneo mantuvo la base de su plantilla, sin embargo, sufrió la dura baja de Jonathan Orozco, quien partió a Tijuana para reforzar a los Xolos, mientras que esta semana perdieron a su canterano Gerardo Arteaga, quien cumplió el sueño de emigrar al fútbol europeo al fichar con el Yen de Bélgica. Tras la baja de Arteaga y como parte de las negociaciones por Orozco, los Xolos de Tijuana enviaron al zaguero Betziel Hernández, que tuvo sus inicios en Gallos del Querétaro. Los laguneros tropezaron en su debut ante Cruz Azul, por lo que en casa buscarán corregir el rumbo y sumar su primera victoria en la justa liguera, que tuvo que aguardar más de tres meses luego de la cancelación del clausura 2020 a consecuencia de la pandemia. Por su parte, las Chivas del Guadalajara vienen de empatar ante León en la jornada 1. Sin embargo, los problemas más graves se han presentado fuera de la cancha, pues los contagios de coronavirus no cesan y ahora serán dos nuevas bajas con las que tendrá que lidiar Luis Fernando Tena, Miguel Ponce y Oribe Peralta. Y bueno, el partido entre Santos Laguna y Chivas de Guadalajara se llevará a cabo este domingo 12 de agosto en punto de las 7 de la noche con 6 minutos. El cotejo se llevará a cabo en el estadio TCM Corona y el canal por donde podrá seguir en vivo la transmisión será Fox Sports 2. ¿Y tú qué marcador le pones a este duelo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.